¡Qué gusto, qué bárbaro mis queridos toritos de volverlos a encontrar una vez más aquí en las rutinas más adictivas, más efectivas, más poderosas de todo YouTube! Hoy va a ser uno de esos días donde nosotros no le vamos a tener miedo a las pesas. ¡Las pesas nos van a tener miedo a nosotros! Permítanme presentarme, para los que no me conocen, yo soy Chuy, el toro, almada y hoy vamos a hacer una rutina que bautizamos Destruye Hombros. Como el título lo dice, hoy vamos a terminar con unos hombros poderosos, pero de cocos, así. Y en 30 minutos, en casa, yo me voy a encargar de que sufran como si hubieran ido al gimnasio, se los juro. Les voy a platicar de qué trata la rutinita Destruye Hombros. Vamos a hacer 5 bloques diferentes. Cada bloque tiene 2 ejercicios y cada bloque lo vamos a repetir 3 veces. Lo borramos, pasamos al siguiente hasta terminar los 5 bloques, o sea, los 10 ejercicios, o sea, los 30 minutos de entrenamiento. Si eres principiante, te voy a recomendar que uses un par de mancuernas de 5 libras. Si eres intermedio, te voy a recomendar que uses un par de mancuernas de 10 libras. Y si eres avanzado, con un par de 15 libras, te lo juro, te voy a hacer sufrir y te voy a hacer llorar. No necesitas más. Dale, nos ponemos listos. Vamos a empezar haciendo press. Shoulder press, uno y uno. Uno y uno. Vamos. Yo voy a estar sentado durante toda la rutina porque me gusta más hacer hombro a mí sentado. Si tú lo quieres hacer de pie, no hay ningún problema. Lo que sí te ayuda al hacerlo sentado es que lo haces más estricto y no te ayudas con las piernas. Vamos a procurar llevar un ritmo moderado para poder aguantar los 45 segundos de actividad. Créanme, al inicio, las mancuernitas dicen, bájame con las de 15 libras. Te lo juro que esta rutina, por eso se llama destruye hombros. Te voy a pegar una pédala, lopo. Dale, vamos a hacer arbol press. Juntamos mancuernas a la altura del pecho, juntamos mancuernas arriba de la cabeza. Eso, las subimos haciendo un giro. Eso. Si no tienes mancuernas, ingémiatelas. Agarra dos botellas de agua, agarra dos cosas que pesen lo mismo ahí en tu casa. Unas macetas, un florero, unos garrafones, unas botellas, lo que encuentres. Unas piedras, unos ladrillos. Pero no te quedes sin hacer pesas. Agrégale pesas a tu rutina. Eso. Y ahí vamos aquí, una vuelta del primer bloque. Vamos a hacer tres vueltecitas nomás. Ay, ya se está apareciendo aquí el fuego en los hombros. Movemos. Que hoy va a estar, de verdad, de verdad. ¿Cómo le traía ganas a esta rutina? Desde que le escribí dije, ay, 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 esta no es apta para llorones. Y esas me gustan. Porque aquí en mi canal no van a encontrar nada facilito, porque lo facilito no nos gusta. Dale. Uno y uno. Cada round se va a ir complicando un poquito más. Cada round van a empezar a pensar, ¿qué hago aquí? Bah. ¿Quién me tiene aquí? Pero a la vez hay algo. Una vocecita en tu cabeza que yo te he venido metiendo poco a poco que te dice, no puedes parar. No te puedo rendir. Lo bueno viene. Si sigo. Si paro. Es que se rige. Nadie se acuerda. Vale. Hacemos Armour Press. Venga Aguantamos Respiración es importante Y mantener un ritmo Agarramos aire Soltamos 10 segundos Estas rutinas son para hombres Para mujeres No importa cual sea tu objetivo Eso Para tener un cuerpo bonito Moldeado Tonificado Hay que agregarle pesas Los HIITS te van a ayudar a quemar grasa Pero Si quieres músculo Si quieres tonificar Pues tiene que haber músculo ahí Y los músculos se hacen haciendo pesas Vamos por la tercera vuelta de este bloque Ahora sí Aquí se va a sentir ¡Ah! La quemazón Dale, dale, dale Dale, aquí no hay break Vamos, uno y uno Eso Vamos A la torre Voy a volver a checar las mancuernas Si son de 15 ¡Ah! Pensando que eran las de 45 Estas rutinas Las diseño Para todas esas personas Que no pueden ir al gimnasio Ya sea porque tuvieron un día muy ocupado Se están cuidando por la pandemia Que empiecen a notar resultados en su casa Que el dolor sea tan real Y los resultados sean tan reales Como si estuvieras yendo al gimnasio Eso Cambiamos a arbol press Eso Uno y uno ¡Ah! Si no tienen manquita Pueden agarrar una silla de su casa ¡Oh! También se pueden poner en el piso Esto Lo hacen aquí en el piso ¡Vale! Pero siempre es bueno Tratar de hacerlo sentado Nos vamos a ayudar No nos vamos a ayudar En nada con las piernas Venga Primer bloque ¡Palomeado! Vámonos por el segundo bloque De los cinco que vamos a hacer Ahora vamos a hacer Elevaciones Frontales ¿Sale? Pero lo vamos a hacer uno y uno No les dije Uno 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 Y luego Laterales Pero aquí en cortitos Así A la menos de la mitad Vamos Frontal Uno y uno Uno Dos Ándale, ándale Uno Uno Dos Ese me gusta Uno Uno Dos Uno 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 Dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que truene macizo! ¡Vamos! Se viene la saga Destruye Todo vamos a tener ¡Vamos! Aquí en cortitos Vamos a hacer Destruye pantorrillas Destruye piernas Destruye bíceps Destruye tríceps Destruye pecho Destruye abdomen Destruye espalda Ya tenemos Destruye alma ¡Vamos! Aquí en cortitos Trabajamos a la hora De subir Y a la hora De bajar No suban Y lo dejen caer No Suban controlado Bajen controlado ¡Vamos! Bien, bien, bien Vean esto Vean esto Increíble 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 Cada vez que hago Mis rutinitas Aquí con estas mancuernas Hasta yo me asombro Espero que estés contento Torito Me vas a odiar Durante la rutina Es normal que me odies Se vale que me odies Pero mañana Aquí vas a estar Es la relación Más tóxica Que existe esta Me odias Pero me amas ¡Vamos! Uno Uno Dos Uno Uno Dos Cuesta Si estar mamado Cuesta Tener músculos Cuesta Todo el mundo quiere Yo quiero estar fuerte Yo quiero estar mamado Y cuando les empiezas A poner la friega Al siguiente día ¡Chuy! Me duelen los hombros Es normal ¡Claro que es normal! ¡Claro que es normal! Yo vivo dolorido 24-7 Vivo dolorido Porque yo sé que ese dolor Me va a cambiar Y si duele Es que está sirviendo Cambio laterales Cortitos El dolor El dolor no existe El dolor no existe El dolor no existe Es mental Vamos Esto es por mi bien Yo estoy haciendo esto por mí Vamos Sigue Mentalízate Vamos 10 segundos Vamos Este dolor no vale la pena Este dolor llegó Para cambiarnos Eso 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 Vamos Empieces a hablar No empiecen a decir No puedo Está difícil No, no, no Háblense Cosas positivas Háblense Motívense Acuérdense De esa meta Por algo llegaron aquí Ustedes tienen una meta Algo Algún físico quieres Algo tienes Algún compromiso Tú quieres cambiar Tu cuerpo Es hora de cambiar Esos viejos hábitos Es hora de cambiar Métele Métele sazón A la vida A la película De tu vida Vamos Claro que puedes El ejercicio funciona Para todos Si tú ya lo intentaste Pero lo intentaste Un mes Lo intentaste Tres semanas Y dices Es que a mí no me funciona Inténtalo Más tiempo Todos los días Y vas a ver Cómo te vas a transformar Empieza hoy Y no pares Hazlo un mes Hazlo dos meses Hazlo tres meses Y cuando menos lo esperes Vas a llevar un año Cuando menos lo esperes Vas a llevar veinte años En esto como yo Veinte malditos años Bueno benditos Porque el ejercicio Cambió mi vida Veinte años Haciendo pesas Todos los días Vamos Vamos Los cambios No llegan De la noche A la mañana Se tardan Los cambios Llegan para todos Esos que no se rinden Si te rinden No vas a llegar Más rápido A tu destino Al contrario Vas a volver A tener que pasar Por este dolor Que estás evitando Así que Enfréntalo de una vez Vamos Cortito 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 Diez segundos No lo sueltes No pares No veas el reloj Cierra los ojos Si es necesario Agüero que si Agüero que si Pasamos al tercer bloque Vamos a hacer pajaritos Esos pajaritos Los vamos a hacer aquí Ok Y Taxistas Vamos a agarrar las mancuernas Y vamos a manejar El taxi Yo le inventé ese nombre Taxistas Me gustan esos nombres Vamos Pajaritos Pecho Aquí mira Chéquense mi postura La espalda Va recta No sé si me vean aquí Déjenselo todo A los hombros Yo no estoy moviendo la espalda Para subirme así Chéquense No La espalda recta Y no se mueve Puros Hombritos Sale Practíquenlo Obsérvense Quédense Vamos Taxistas Ese lo voy a hacer parado A la bestia Vamos chul Vamos pinche chul Aguanten 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 Hasta que no puedan más Y se vale bajar No importa Bajas Dos Tres segundos Y otra vez Vamos para arriba Este va a estar muy difícil Durar Los 45 Arriba Dale Cinco segundos Wow Ahí van esos sombritos Ahí van Si tus hombros Pudieran hablar en este momento Te lo agradecería Pero con malas palabras Te lo agradecería Te diría Hijo de tu pip Hijo de tu pip Maldito pip Gracias Te amo Todos por nuestro bien De verdad Vámonos pajaritos Ya estamos embroncados Y no se te ocurra Dejar la rutina aquí No se te ocurra Dejar esto a medias Porque es una muy fea costumbre Que te estás creando Ahí está difícil No lo voy a hacer Ahí está difícil Ya me voy a rendir Créeme Si te rindes ahorita Te vas a rendir en todo En todo Cualquier dificultad Cualquier obstáculo Que aparezca en tu vida Te vas a rendir Porque así te estás programando Tú solito Ese chip te estás poniendo Ríndete Ríndete Una gallina Gallinita No Taxistas Hay que manejarle Píndale Vamos 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 A la madre Increíble Este dolor Y siempre les digo En medio de la rutina Digo Oye A quien se le ocurrió Escribir esto Y en esto digo Cachetadón A ti Chuy Bien A veces me odio A veces me amo Algo dentro de mi Me odia Bueno En fin No se les olvide De darle like A mi rutina Suscribirte a mi canal Activar la campanita Así me pagan Así me pagan Estas rutinas Tan chingonas Y gratis Que les doy Eso Gratis No se les olvide Grabarse Subirse a sus redes sociales Siéntanse libre De subir Pinche chuy Y te subes Entrenando Y luego Alguien te va a preguntar Güey Con quien entrenas Y ya me recomiendas Y bien Ya me pagaste La cuota del día Vamos No jorobes la espalda Siempre recta Las gotas de sudor Me corren Me corren por toda La pinche espalda Dale Taxistas Es el último Te lo juro Es el último De taxistas Aguante Al centro del pecho No quiero que me lo pongan Acá abajo Ni hasta acá arriba Es Al puro centro Bien Tercer bloque Terminado A la masa Ahora vamos a hacer Uno que se llama Vuelta al mundo Ponemos mancuernas aquí Subimos Bajamos Subimos Bajamos Sale Vamos Agarren aire Agarren valor Agarren valor Ahí si le sale Un anuncio Aprovechenlo Aquí mira Vamos a tratar De no hacer Trampa Impulsándonos Con las piernas Lo vamos a tratar De hacer Lo más estricto Que podamos Subimos De manera Controlada Bajamos De manera Controlada Eso Subimos Chocamos Mancuernas Arriba Bajamos Lento Y controlado Eso A todos Los que son Nuevos Aquí Bienvenidos Al sufrimiento Real Por eso digo Que son las rutinas Más adictivas Pero más efectivas De todo YouTube Listo Siguiente Vamos a subir A la barbilla Y hacia Enfrente Arriba Hacia Enfrente Arriba Subimos Discúlpenme Tuve un problema Técnico Se le acabó La batería A la cámara Pero continuamos Ahí traíamos Una de respuestas Vamos Barbilla Y aquí Controlamos Hacia adelante Este ejercicio Es uno de mis favoritos Ya lo he puesto En rutinas anteriores Siempre lo hago Porque saca Lo mejor de mí Me hace apretar Me hace apretar Los dientes Me hace apretar Hasta los dedos De los pies Lo Bien Ya casi vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos en el cuarto bloque Bien Ahí vamos avanzando Caminando Con el dolor Pero casi Llegamos a la meta Bien Porque aquí No nos rendimos Aquí nos vamos Somos borreguitos Somos todos Señores Eso Vuelta al mundo Eso Arriba y bajamos Si está ese fuego Dentro de sus hombros No lo dejen ir Mientras más tiempo Tengan esa velita Encendida Que sientan Que se queman Sus hombros Son las repeticiones Que están sirviendo Las demás Las demás Con calentamiento Se estaba encendiendo La velita Ya la encendieron No dejen que se apague Esa velita Nos va a transformar Se los juro Si porque a lo mejor Miren esta No duele Y la siguiente No duele Y la tercera Duele un poquito La cuarta Duele más La quinta Duele más Y ahí es la primera Que empezó a servir Esa repetición Que ya quemó Es la primera Que sirve Las demás Fueron calentamiento Entonces si tú Antes entrenabas En el gimnasio Así Doce Contabas hasta doce Y ninguna te dolió En ninguna Lograste encender La velita Y ninguna De esa repetición Te sirvió Y por eso No notabas cambios Muchas personas Las habías así En el gimnasio Uno Dos Tres Cuatro Si Diez La suelta Ya terminé coach Y ninguna te dolió Entonces No te sirvió De nada Lo que hiciste Tu cuerpo Lo tomó Como un calentamiento Te deben de doler La quinta La sexta La séptima Llegar a la dos Y decir Bah A la torre Así como lo estamos Haciendo ahorita Bah Otros Último Round De este bloque Volta al mundo Disfrútenlo Venga Venga toros Al final de la rutina No se olviden De dejarme un comentario De todos estos sentimientos Que están sintiendo ahorita Esos sentimientos Todos esos pensamientos Escríbanmelo Me gusta mucho leer Qué piensan Cómo les he cambiado Yo su mentalidad Cómo llegaron aquí Sin ganas Y en medio de la rutina Se les olvidó Que no Que llegaron aquí Con flojera Una machuí Una machuí Una machuí Una más Concéntrate en la que falta Olvídate del tiempo Una más Esta repetición Es la que puedo controlar Una más Eso Así funciona la mente Vamos Se viene uno bueno Volvemos al press Del inicio Vamos a hacer uno A la mitad Mitad Arriba Mitad Arriba Mitad Arriba Sale A la bestia Vamos Mitad Arriba Mitad Arriba 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 el que sigue es el peor de todos y lo dejamos para lo último dale, le puse press matón aquí los codos sin bajarlos en línea recta dale, perdí a 5 y otra vez vuelvo a empezar 1 3 4 5 así nos vamos a motivar si puedes hacer 5 descansa 3 segundos hacemos otras 5 dale venga mis toros ya nos quedan dos raros nada más 2 y se acaba esta locura otro día más en el paraíso aquí en mi gimnasio en Navajoa Sonora, México agarren sus ancuernitas y acción un saludo a todas esas personas que están viendo que están viéndote entrenar a lo mejor está tu pareja ahí sentada en el sofá si te estoy hablando a ti deberías acompañar a tu a tu novio a tu novio a entrenar a lo mejor hasta tu mamá o tu papá o tu hermano viéndote como bicho raro pero créeme que en unas semanitas más lo vas a convencer cuando empiecen a ver los cambios se van a acercar solitos y este gritón que así me han de decir en su familia va a pasar a ser su instructor vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos vamos porque perdí a 5 1 2 3 4 5 vamos queda un round más eso esto merece un aplauso vamos ahí está la meta ya estamos llegando ya vieron como me seco el sudor es que mi toalla la dejé por allá vale vale el último round vamos a apretar fuerte como los grandes vamos a cerrar fuerte eso como los grandes todos vamos como si tu vida dependiera de aquí vamos imagínate la película que tú quieras que si no paras te vas a ganar un premio que si no paras te vas a ganar la lotería y si te rindes te quedas sin nada dale 10 segundos y el último el press matón aguanten vamos 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 chuve de 5 en 5 vamos No pares Terminamos Terminamos Venga Eso Aquí ponemos la última raísta Y sí señores Misión cumplida Sin vos Adolorido de los hombros Pero terminamos Tronó lo que tenía que tronar Chocala Torito, choca la Torita Gracias por no dejarme morir Gracias por luchar conmigo hasta el final Y lo que acabamos de hacer es un pacto de dolor Un pacto de sudor Sufrimos juntos, sudamos juntos Pero al final lo logramos Y tú y yo vamos a lograr cosas muy chingonas Si te sigues presentando aquí todos los días Esto depende de ti, no de mí Yo aquí te estoy dando las herramientas Tú pones la magia Y la magia la pones presentándote aquí Todos los días Con ganas, sin ganas Triste, desmotivado Como te sientas no me importa En calzones Pero todos los días vas a llegar aquí Le vas a poner play Y vas a hacer lo que tienes que hacer Y así vas a ir forjando Una mente de toro Un corazón de toro Y un cuerpo de toro Gracias por estar aquí una vez más Y cuando quieran Los espero aquí en mi gimnasio En Navojoa Sonora, México La capital del mundo Para mí va a ser un gusto Hacerlo sufrir Y hacerlo sudar Aquí en persona Estía Bien poderoso Vean Digan no al Photoshop Digan no al Photoshop Hasta luego Mamá Digan no al Photoshop No al Photoshop No al Photoshop Fui En Nosotros Dos